Si tienes maicena o fecola de maíz en casa te enseño a preparar esta natilla casera como la preparaba nuestras abuelas. En una olla agregamos 4 tazas de leche, canela, clavos y panela. Y vamos revolviendo. Cuando empiece a hervir dejamos por 5 minutos a fuego medio. Ahora en una taza y media de leche disolvemos 3 cuartos de maicena. Pasado el tiempo sacamos con un colador los clavos y la canela. Ahora por un colador pasamos la mezcla para evitar los brumos. Cuando empiece a hervir agregamos mantequilla para dar suavidad y brillo. Dejamos que se cocine por 10 minutos a fuego medio. Ahora colocamos nuestra mezcla en una taza, la dejamos enfriada y la llevamos a la nevera por 2 horas. Pasadas las 2 horas así nos quedó. Si les gustó déjenmelo saber en los comentarios.